Buenos días, bienvenidos a otro nuevo día, Rhinoplasty Ultrasonica. Hoy tenemos un caso muy interesante, un paciente joven, quien tiene 25 años, quien tiene el punto en donde se une la frente con la nariz muy bajo, la idea es subirlo. Tiene una jiva en el dorso nasal y la punta nasal muy caída, se aproxima mucho al labio, no tiene nada de soporte. La idea precisamente es subir el ángulo de la zona frontal, retirar la jiva que tiene aquí en el dorso nasal y levantar la punta, conservando aspectos masculinos y dejar obviamente la nariz de un aspecto quirúrgico o de una forma de que los huecos de la nariz se noten cuando la miran de frente. Un gran abrazo, dentro de poco ya les mostraremos los resultados. Hola queridos amigos, después de dos horas y media de cirugía, hemos logrado el objetivo propuesto que fue levantar el ángulo que une la frente con la nariz, que es el ángulo de la zona frontal, retirar la jiva del dorso nasal, levantar la punta, darle una mejor forma con aspecto masculino, si se dan cuenta no se notan las fosas nasales con el miedo que tiene la gente que es que tomen la forma como de un marranita, sino son fosas nasales de aspecto masculino o de una nariz, que seguramente va a haber sido un aspecto muy normal. Espero que les haya gustado este caso, un gran abrazo.